Y que onda que tal coleccionistas, el día de hoy les voy a mostrar esta increíble palomera coleccionable de Wall-E Por parte de Cinemex conmemorando los 100 años de Disney Para empezar viene en su bolsita la cual tiene el logo de Cinemex, el de Pixar y el de los 100 años de Disney Ahora si, fuera de la bolsa nos viene un pequeño instructivo el cual nos dice que dentro del contenido está la cabeza de Wall-E y bien protegida Y esta se pone muy fácil en el orificio que tiene La verdad luce espectacular y me encanta que cuenta con articulaciones en la cabeza, brazos y manos También me gustan mucho todos los detallitos que tiene como su barra de carga Y pues ahí dentro van las palomitas En la cabeza tiene dos interruptores para proyectar las imágenes, solo hay que quitar el plástico de en medio Y también tiene este mecanismo para ajustar la imagen Y así es como se ve, la pelota de Luxo Jr. y el logo de Pixar con Wall-E y Eva Soy muy fan de Pixar y de esta película y claro que no podía dejarla pasar Como saben serán 12 coleccionables que nos darán a lo largo del año Y espero que estén igual de chidos Si te gustó el video te invito a seguirme para más contenido de coleccionables y figuras de acción Gracias por ver este video, bye